Le doy el uso de la voz al licenciado Maximino Hernández de la Comisión Ejecutiva de Seguridad Ciudadana para que nos presente un informe de los trabajos que se han venido desarrollando en el Estado. Adelante, por favor. Gracias, señor secretario. Bueno, quiero informar a esta mesa interregional, la primera registrada en la historia de Tlaxcala por las condiciones en las que se da. El día 22 de abril de este año se llevó a cabo una mesa de trabajo justamente con el equipo de trabajo que encabeza la licenciada Ida Fabiola Valencia Ramírez, secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Secretarios, y que a su vez este equipo de la Secretaría de Seguridad Federal le da seguimiento a todos los acuerdos emanados tanto de la Conferencia Nacional de Secretarios como del Consejo Nacional de Seguridad Pública, máxima autoridad en materia de seguridad de nuestro país. Se lleva a cabo esta reunión coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, por la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y con la asistencia de la Secretaría de Movilidad. En dicho evento se pacta la realización de esta reunión para continuar con los trabajos tan importantes para la esfera de la seguridad pública. Son dos temas los que nos abordan el día de hoy sin entrar en más detalles. El primero que tiene que ver con el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública para identificar a los servidores públicos y al personal que realiza labores de seguridad pública a nivel Estado y a nivel municipio. Al respecto informar que ambas dependencias de seguridad pública en el Estado, es decir, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, desde hace una semana hacia partir de este acuerdo hemos avanzado para conocer, perdón, para implementar el bus de integración de personal de seguridad pública para mejorar la calidad de información en términos de oportunidad, integridad y calidad de la información de la misma. Lo mismo identificamos un rezago importante en las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública. para solventar lo anterior insistimos a los ayuntamientos a registrar a su personal a cumplir con las evaluaciones de control de confianza a través del Centro Estatal de Control de Confianza. Los estamos acompañando también en una observación que le hace el órgano superior de fiscalización y que tiene que ver justamente con este rubro para poder revertir este rezago que tenemos a la fecha. Informar también que se llevó a cabo una jornada de capacitación a municipios para completar y actualizar el catálogo de jueces cívicos y anunciar que desde el día de hoy y hasta el día 25 de este mes estamos dando inicio a la jornada de capacitación a 721 elementos de seguridad pública y el día 26 de mayo lo haremos igual con jueces cívicos de los 60 ayuntamientos de este estado. Esto conlleva también a que la estrategia de capacitación a policías y justicias cívicas misma que de septiembre de este año inicia la administración de la licenciada Lorena Coyar Cisneros a febrero de este año hemos capacitado a 634 elementos de seguridad pública igual un esfuerzo importante con los municipios para la implementación y regulación de altas y certificación a policías municipales a los más de 2.200 policías municipales que tenemos en el estado de Tlaxcala para avalar la legitimidad y actuación de los cuerpos de seguridad y que su labor sea mucho más efectiva finalmente mencionarles que de la evaluación de los directores de seguridad pública municipal estamos también redoblando esfuerzos hemos detectado un porcentaje muy pequeño también pero no por ello podemos hacer de lado algunos faltantes de perfil para ocupar el cargo de director municipal finalmente es el trabajo y la coordinación y la suma de capacidades como se puede ver reflejado el esfuerzo de cada uno de ustedes para mejorar la capacidad de respuesta en materia de seguridad para la ciudadanía taxcalteca es cuanto señor secretario muchas gracias comisionado con ello damos paso ahora y le cedemos el uso de la palabra a la licenciada Ida Fabiola Valencia Ramírez secretaria técnica de las conferencias nacionales de secretarios de seguridad pública y del sistema penitenciario de la secretaría de seguridad y protección ciudadana del gobierno de México para que nos haga una exposición de motivos por el cual ellos se encuentran presentes en esta reunión si es tan amable licenciada muchas gracias señor secretario buenos días a todas a todos los presentes saludo con mucho respeto y gratitud al profesor y presidente municipal Rabelo Centualteca Enrique nuestro anfitrión de aquí de Totolac por supuesto con mucho afecto también al secretario general de gobierno el ingeniero Sergio González quien hoy preside esta reunión y al general Raúl Ruiz García secretario recién nombrado secretario de seguridad del estado de Tlaxcala muchas gracias secretario por recibirnos el día de hoy al general Bumaro Cabrera Osorio comandante de la entre Saba zona militar muchas gracias por estar hoy con nosotros también